Son tres décadas de destierro y desunión De engaños de duro exilio, de extranjeros domicilio Qué penadas son que cantan, guerrante generación Saludos amigos de Cuba y su historia parte de la programación español de la WLRN Canal 17, Televisión Pública Mi nombre es Alberto Muller y en el día de hoy Cuba y su historia Yo diría que se acerca a una historia maravillosa Una historia que por supuesto para todos los cubanos Tiene un interés muy especial por la importancia de esta creencia En la sociedad cubana, en la historia cubana y en el presente cubano Me refiero a la religión lukumí O sea, toda esta religión que viene de los esclavos de Nigeria Y para hablar de este tema, no solamente hemos traído a un amigo Hemos traído a loba Ernesto Pichardo Presidente de la iglesia lukumí ayer en Miami Y un hombre que ha dedicado su vida a esta creencia Por lo tanto le damos la más cordial bienvenida en Cuba y su historia ¿Cómo estás Ernesto? Gracias Alberto, ¿cómo estás? Qué bueno, qué bueno encontrarnos después de algunos años Hace años, han pasado unos cuantos Sí, pero bueno, los creyentes siempre somos respetuosos Y tenerte aquí en Cuba y su historia Pues me parece de suma importancia precisamente por el tema Yo quisiera empezar por los orígenes Porque el origen de la religión lukumí De esa creencia que en Cuba a muchos nos sorprende Su fortaleza y la fidelidad con que se trata Y se cumple con los reglamentos de esta región Pues obviamente en la historia cubana es imprescindible para entenderla Háblanos un poco de los orígenes de Nigeria Y por qué esa corriente llega a Cuba Bueno, si lo cogemos desde ese origen, desde ese punto Tenemos una mezclanza, un roce de culturas varias Interesantísima, que no es solo la española como algunos piensan Esto empieza por un lado el siglo XV con las bulas papales Autorizando el descubrimiento, la esclavitud, etc. Y el poder entrar en el continente africano Y empezar a descubrir y a posesionarse y a esclavizar Sabemos esa parte de la historia Simultáneamente tenemos ya una historia que estaba ocurriendo Antes de que llegaran los portugueses y los españoles Y es que ya la esclavitud y ese roce cultural El nigeriano lo tenía unos mil años antes que llegaran los portugueses Con los árabes, que eran los que estaban ahí Y ya había un sistema muy eficiente de esclavitud y servitud Así que esta idea de la trayectoria de la esclavitud al nuevo mundo Ya viene con esa mezclanza desde Nigeria También esa mezcla en Nigeria no solo simplemente fue la cultura yoruba Como se conoce, porque para empezar todavía en esa época ni se llamaban yoruba Los árabes son los que le empiezan a utilizar ese nombre, ese término De yoruba De yoruba A la población de Oyo Del territorio de Oyo que era la capital política de esta cultura específicamente Según van conquistándolos a través de guerras Y van llegando al sur Ya ella requiere protegerse para no caer totalmente en manos de los árabes Entonces en el 1900 se convierten en un protectorado británico Entonces ahí es donde entran los británicos también en el asiaco este Pero sin embargo a pesar de los árabes que es una cultura muy fuerte y muy dominante A pesar de los ingleses que también se caracterizan por su fortaleza La religión, la creencia de ese pueblo era muy sólida Fíjate si es sólida Que ni en Nigeria con esos poderes pudieron erradicarla Eso no existe La religión todavía en Nigeria existe Y a la misma vez sobrevive la jornada de llegar aquí al nuevo mundo Y establecerse en Cuba en las plantaciones Los esclavos vivió y toleró Pudieron subsistir la vida en una plantación Después cuando viene la abolición Mira, se volvieron a integrar a la cultura cubana Que se estaba formando precisamente Tú has tocado un punto Ernesto Muy interesante O sea, cómo esa cultura Esa creencia religiosa que viene de Nigeria Con los árabes primero, los ingleses después Y ahora se topa con el catolicismo cubano Esa es la nueva, ¿no? Ahora la nueva es el catolicismo Esa cultura, esa creencia religiosa es capaz Y lo fue No solamente de subsistir Sino de fortalecerse Y regarse por toda la sociedad cubana De una forma admirable A mí eso siempre me llama la atención Sí Fíjate que tenemos ahí la tensión De diferencia Primero que los británicos Estamos hablando de la iglesia anglicana Que eso es protestante No tiene el panteón santoral Que tiene la iglesia católica Son dos sistemas diferentes Es difícil pensar Cómo sobreviven en Nigeria Donde no tiene similitudes Puntos de referencias Para asociar sus divinidades Con la iglesia anglicana Porque no existen Ahora, sin embargo, en Cuba Sí lo tienen Tienen un panteón santoral ¿No? Entonces Tiene una fuerza adicional De hacer Buscarle similitudes Buscarle esas semejanzas Entonces Ok El blanco católico Cree en un Dios Tiene un Cristo Tiene esto Tiene otro Pero entonces hay un panteón Bastante extensivo de santos ¿No? Bueno ¿Quién es este? ¿Quién es el otro? ¿Quién es Santa Bárbara? ¿Quién es este? ¿Quién es el otro? Y van aprendiendo Y buscando ¿No? Las similitudes Y las van encontrando Dentro de su propio panteón Africano Dentro de sus divinidades Eso es sumamente interesante Que es importante No, no solamente importante Sino que Es un proceso Que se da Con una espontaneidad Maravillosa O sea Nadie reglamentó Nadie reglamentó Que Orodumare Fuera Jesucristo Fuera Dios Fuera el Espíritu Santo Ahí están las tres figuras Aparecen en la religión Lucumí Con otros nombres Exacto Pero están las tres figuras Exacto Un punto histórico Que es importante saber Y va lo que me estás diciendo Ellos llegan Durante los 1800 A mediados de los 1800 Que es cuando llegan Los números grandes Que fue después de la derrota De la región de Oyo En Nigeria Que es donde vienen Los números altos De esclavos Para Cuba Es importante Recordar De que en Cuba En esos momentos Lo que había Era una constitución española De la monarquía de España Y esa constitución Específicamente Decía La religión del Estado Es la religión católica La oficial La oficial Y además Es la religión del rey Las dos cosas Entonces De ahí se desprenden Todas estas leyes A través del país A todos los niveles jurídicos Que se ajustan A ese concepto constitucional Aquí se va a tolerar Otras denominaciones cristianas Pero lo que es la africana Y todo eso Es una abolición Porque se entendía De que eso era ofensivo Al dios cristiano Claro Entonces Todo lo que era Ese africanismo Todas esas creencias Eran anticonstitucional De acuerdo A esa interpretación De acuerdo A la letra española Era Sin embargo En la realidad Esa cultura No solamente Penetra Sino que se impone Se impone Y la constitución No pudo hacer nada Contra eso Nada Así que Yo quería sacarte un tema Porque en fin Se ha escrito mucho Sobre esto Inclusive tuvimos Una escritora cubana Muy respetable Que yo tuve El privilegio Tú también De conocer Que es Lidia Cabrera Y Lidia Bueno Hizo todo Estudios sociales Ella no No creo que Fue ese creyente Creyente En esta dirección Sin embargo Hablaba mucho De la regla De Ocha Por ejemplo ¿Qué interpretación Le dan ustedes A algunas cosas De Lidia Cabrera? Bueno Yo hubiera querido Tener más Roce Más tiempo Más tiempo Con Lidia Cuando estaba aquí De hecho Para revisar Esos tipos De temas La regla De Ocha ¿Qué es eso? O sea Para mí Que estoy dentro De la religión Yo no sé Lo que quiere decir eso Son aplicaciones O cosas Que académicamente No El blanco Con su mano En su estudio Y además La academia cubana Va introduciendo En el vocabulario Este Referente A esta religión También Se le puso El título De Santero Santería Que es el más popular Entonces tú quieres decir Bueno Yo aquí Con los antropólogos Los sociólogos Los cuestionaba A ellos En su tesis Y yo les decía Ok ¿Qué quiere decir Esto de Santero Santería? Porque El Santero Y la Santería Es católica Y es española Claro ¿No? El que haya estudiado Esto un poquito Va a darse cuenta Que una vez al año Hay procesiones Con el Cristo Y además En ciertas regiones En España Y salen Los católicos Hombres todos Vestidos de blanco Cargando La imagen del Cristo Por el medio de la calle Y eso le dicen Santeros A esas personas Las vírgenes Las profesiones Con las vírgenes Es lo mismo Entonces ¿De dónde sale Este Santero Santería? Yo no sé ¿No? Porque El título Nuestro Sacerdotal Es genérico Como decir reverendo ¿No? Es decir Olocha O babalocha Entonces Si hay algún rango Dentro de eso Bueno Y alocha O babalocha ¿No? Ya son adicionales Nunca Nunca Fue Santero Santería El esclavo Africano No sabía Lo que era eso Yo coincido contigo Yo creo que El término Santería Es un término Lamentablemente Despectivo Es peyorativo Es peyorativo No es un término real Porque en última instancia Tú tienes tu creencia Y para ti Esa creencia Es tan importante Que tú todos los días Le haces tu dedicación Y tus rezos Y tus ofrecimientos Y tus sacrificios Lo que estás diciendo Lo que estás diciendo Y esos han sido Los argumentos míos Académicos Aquí con Lo que ustedes están diciendo Con el uso ese Decirme a mí Usted Santero Es no solo peyorativo Suena como que Yo soy un católico Confundido ¿No? Entonces mira Ni soy un católico Confundido Porque no estoy aquí Para ofender el catolicismo Claro Y mucho menos Para permitirle Que usted me ofenda a mí Porque yo no soy católico Entonces Me estás Me estás Alineando con una cosa Que no concuerda De las dos formas ¿No? Este Es interesante Como todo esto Va cogiendo ese auge Como tú dices Ortiz Fernando Ortiz En Cuba El antropólogo Realmente fue el que El que empezó A poner este tema Popular Dentro de la academia cubana Fue el que la empezó A estudiar ¿No? Especialmente Cuando ya llegamos Al 1900 De los años 40 Claro Fue un estudioso Fue un estudioso Un antropólogo Amigos de Cuba Y su historia Estamos a la mitad Del programa Para los que sintonizaron Un tarde Estamos con Lo va Ernesto Pichardo Tratando un tema Por supuesto Imprescindible Para entender a Cuba Y me refiero A la religión Lucumí Y estamos ahora Realmente mencionando Estaba mencionando A Ortiz Que fue uno De los grandes estudiosos De esta temática Sí, sí, sí Él fue el que la puso En el mapa En la Universidad de La Habana Si no fuera eso Cuba no tuviera Entendimiento académico De esto Aquí lo que hay Un punto Y es interesante Que es lo que tú dices De esa plantación Sale Una fusión Una fusión social Social, cultural Que como cubano No te la puedes quitar De encima No puede Entonces A pesar de que Las creencias Las prácticas Los símbolos religiosos El hablar Yoruba En Cuba El escribirlo Documentarla Todo eso era En contra de la ley Todo eso era En contra de la ley Se mantuvo Verbal Oral Pero que interesante Que cuando llega A San Lázaro O Babalú Ayé En la terminología Lucumí Es una manifestación Que no puede ser Más hermosa En la realidad cubana Y entonces Las iglesias católicas Pues hacen sus misas Celebrando San Lázaro Y el pueblo en la calle Yéndose al rincón A rogarle al santo Que lo sane Y que lo ayude Para mí eso Es parte de la historia cubana Ahí tienes Ahí tienes la esencia De la cultura cubana Las instituciones religiosas Pueden decir lo que quieran Pueden ser Tratar de mantenerse Lo más rígido Que quieran Pero el pueblo Lo entiende De otra forma El pueblo En la parte popular Se va La Santa Bárbara También es otro santo Que se celebra en Cuba Con un ave tremendo Y muy fuerte La personalidad De Santa Bárbara Sí, 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 sí Háblanos un poco Ernesto Y aprovechando Que te tenemos aquí En Cuba y su historia En la tradición Lucumí de los caracoles O sea que es como Para Adivinarte O Predecir tu futuro En fin Háblanos de eso Bueno Los caracoles Que se usan Se llamaban Oguero ¿No? En Yoruba Lo interesante que tiene Es que ese caracol No solo se emplea En el sistema Adivinatorio nuestro Sino que Primero que nada Tenía valor económico Ese caracol Tuvo hasta en la bolsa De aquí De Nueva York En Stock Exchange Con un valor Económico Como si fuera moneda Claro ¿No? O sea se utilizaba Como dinero Como dinero Como dinero Sí, como dinero Entonces Entonces Ese que se está Utilizando Todavía hoy en día Viene de las Islas Maldives No es de Nigeria Ese caracol Se importaba A Nigeria Y se utilizaba Como Como estamos hablando ¿No? Como una cuestión Económica En Cuba Llegó Empezó Reemplazó El que había en Cuba Que había otro Que Que era Más larguito Más finito Y más larguito Y tenía una barriguita Y ese caracol En Cuba Se le llamaba El caracol de cinturita Porque tenía Como un cintillo Alrededor ¿No? El caracol de cinturita Este caracol Que se está Oseando de güero Reemplazó El de cinturita En Cuba Eso también Es una cuestión Histórica Muy de nosotros Y no africano ¿No? Del proceso nuestro La El sistema Divinatorio Hay diferentes Maneras De utilizarlo En instrumentos Que se utilizan Hay cuatro pedazos De coco Para preguntas Respuestas De sí o no Cosas simples Está el método Merit D. Longoon Que son los Dieciséis caracoles Que es lo que tú Me estás hablando Que son los más conocidos Sí Y está ya El sistema Que utilizan Los babalados ¿No? Que es el sistema Del ópole Que es una cadena Con cuatro chapas Con ocho chapas Cuatro a cada lado Y el método De ello también Que es Las semillas De la palma colada Que son las Son semillas Como si fueran De la palma ¿No? Parecida a la palma Real Pero no es la palma Real Este Es más bien La palma De corojo De otro Otro tipo De cosas Otro tipo Está dentro De la familia Pero toda esa liturgia Ernesto Es para ayudar Al creyente Sí Va dirigida A un contacto De ayuda social Moral En Cuba Eso es un atributo De nuestro Para la historia En Cuba Se produjo Se llevó Esa liturgia Sagrada Que se conocía Y se enseñaba Por vía oral En Cuba Llegó un punto Que se empezó A documentar Y se hizo El primer libro De Ifá Cosa que en Nigeria No existió Pero en Cuba Ese es parte Del fenómeno cubano ¿No? Y entonces Cuando tú Ya en los años 50 Ya había una amplia Distribución De ese libro Internamente Eso es importante Porque ahí Se fue recogiendo Ese conocimiento Tradicional Y codificando Todo Entonces Ahí están Los mitos Las leyendas Ahí están Los refranes Ahí están Las historias Entonces Es un libro De diagnósticos De ahí es que Se interpreta De acuerdo A los signos Que salen Que nosotros Le decimos Oddu Los odus Que salen Hay 16 Odus Que podemos decir Que son Equivalentes A 16 arquetipos Y entonces Hay otros 240 Subtipos ¿No? Es complicadísimo Pero todos En la misma dirección Todo en la misma dirección Y es para captar El bienestar O asegurar El bienestar Y la seguridad De la persona Ernesto Yo voy a Interrumpirte un minuto Porque quiero comprometerte Yo sé que el tiempo No nos va a permitir Completar Esta temática En el día de hoy Te quiero comprometer Para un segundo programa Que no tiene que ser Inmediato Con el tu tiempo Pues lo podemos programar En un mes Mes y medio En fin A los efectos Porque se nos van a quedar temas Yo quería por ejemplo Ya en esta Estamos en Parece mentira Pero estamos en la fase final Del programa Estamos en los últimos 5 o 7 minutos Del programa Hay una cosa Que lleva mucho la atención Y es La regla del año De los babalados O sea Que ellos se reúnen Y dictaminan A mí me parece estupendo Me parece una Como si fuese un Anunciar Lo que puede pasar Pero bueno Esta es mi interpretación Muy personal ¿No? Y sé que ha habido polémicas Hay veces que La regla del año A muchos no le gusta Inclusive en este año Hubo algunas interpretaciones Críticas Con la regla del año Háblanos un poco De la regla De los babalados Por qué Lo hacen Y por qué Obviamente Si eso viene Como inspirado por Dios O sencillamente Una interpretación social Y ahí tenemos Otro programa Y ahí tenemos Otro programa La llamada letra del año Popularmente conocida De esa forma La letra del año Son los babalados Que se reúnen Hacen sus grupos Que lo hay Establecido Hace muchos años Se reúnen Una vez al año Para llevar a cabo Esta consulta Este registro Con un enfoque social No es un enfoque personal No es una consulta A nadie en particular Más que religioso Es social Es social Es para ver El estado social En el cual se encuentra Qué es lo que Están los peligros Que pueden haber La seguridad La estabilidad Que puede tener Esa sociedad En ese año Lo que viene Porque este sistema Es un método Que se hace adivinatorio Muy rigimadamente Enfocado A ese propósito social Y eso se hace En el día primero de enero Y es para ver Esa predicción Ese análisis Que hace ese grupo De babalado De qué es lo que puede pasar Durante los próximos 12 meses De ese año No, me parece Interesantísimo Específico Entonces es una guía Es una guía general Para darle una idea A todo el mundo Crea o no crea En mi religión Pero para que tengan Una idea Un contexto De cómo están las cosas ¿Y cuál fue la polémica De este año? ¿Alrededor de qué fue La polémica? Bueno Siempre hay un poquito De polémica Hasta cierto punto En Cuba tenemos En Cuba se sacan Dos Que están Al alcance De la prensa Está del grupo Popular Que le dicen El grupo De babalados independientes Que no están alineados Con el gobierno Y está La letra Que saca La asociación Cultural Yoruba De Cuba Que sí está Afiliada Con el gobierno Entonces Ya eso es polémico Ya ahí tenemos Más de un programa ¿No? En la historia De esa Yo siempre he estado Sobre ese tópico Desde que Se empezó a hacer Y más esta duplicidad ¿No? Dos letras De dos bandas Y la otra Religiosa Entonces Yo siempre he estado Arriba de eso Todos los años Cada vez que Se sacan esas letras Yo siempre he hecho La prensa Y he Hablado Del tema Vamos a ponerlo así Que es complicado Pero Aquí En Cuba También hay una Tercera letra Que también Siempre Desde la colonia Se viene haciendo Que esa ya Viene por Palmira En Palmira Están los cabildos Por allá Por Palmira Que fueron los Originales En sacar letras Pero eso era Una cuestión Que se sacaba Internamente Una información Internamente Para el practicante El creyente De mi religión No era una cuestión Pública Eso con los años Se fue convirtiendo En un tema Público ¿No? Claro Igual que aquí Aquí siempre se hizo Desde los años Finales Desde los años 60 Se hacía Y una pregunta Porque estamos En la fase final Obviamente Vamos a tener Que hacer un segundo Programa Porque nos hemos Quedado Se nos queda Atrás un poco La Personificación De las figuras De las vírgenes Y de los dioses Y eso yo creo Que en el próximo Programa Podríamos Profundizarlo Pero cuando hablamos De babalao ¿Qué cosa es un babalao? Una especie De figura máxima? Yo no lo veo Como una figura máxima Hay quien discrepa Yo lo veo Como que Estos son Personas Que entran Al sacerdocio Como yo Al sacerdocio Olocha Del santo En el caso Mío Tengo hecho Changó Ese es mi Alineamiento Mi astral Con esa Divinidad Ellos también Hacen lo mismo Pero después Tienen una segunda Consagración Y hacen una Alianza Y un cordón Espiritual Con la divinidad Llamada Orúmila Entonces ya Cuando entras ahí Es parecido Al catolicismo Que tiene Los franciscanos Diferentes tipos Y esto Viene siendo Lo mismo Estructuralmente Pero el babalao Fue una figura Respetada Si, no Indiscutiblemente Y tiene Sus rituales Y su Manera De trabajar La religión Un poco Diferente A los Demás Ernesto Lamentablemente El tiempo Se nos ha quedado Corto Y Pero te agradezco Mucho Amigos De Cuba Y su historia Nos hemos Adentrado Hoy En un tema Maravilloso Un tema Imprescindible Para entender La historia Social Y reciente De Cuba Bueno, reciente No, porque viene Desde la esclavitud Esta creencia Y la creencia Lucumí Ha determinado En Cuba Toda una manera De pensar Y de creer Que por supuesto Es muy respetable Entonces lamentablemente No tenemos tiempo Para más Los programas son cortos Pero te quiero comprometer Para un segundo programa Porque creo que Creo que hay que Adentrarnos en los santos Y en la forma En que se interpreta Cada santo Tú mismo Eres Opa Con un changó Que es uno De los santos De más personalidad Pero bueno No hay más tiempo Te agradecemos A Lo va Ernesto Pichardo Su presencia En Cuba Y su historia Y nos vemos El próximo domingo A las 4 y 30 De la tarde Gracias Ernesto Por estar con nosotros Yo creo que sí Tenemos que De nostalgia ¡Yum!